Ok, gracias. Ya estamos transmitiendo en vivo. Luego llegó aquí. Me están diciendo que ya en Rufluido. Me están diciendo que ya en Rufluido. ¿A qué hora van a quemar los Judas? Pues ya de las 6 y media en adelante empieza el ambiente ahí. Lo bueno. Me dicen que iba a haber una cremeza en Río de Medina. No, de hecho ahí también hay como tipo de cremeza y la quema de Judas. ¿A beneficio de quién la cremeza? Pues es que es cada año patronal. ¿Para la fiesta patronal? No, es de... ¿Cómo se dice? Como de herencia, ya es tradicional. Tradicional, ok. Es tradicional la quema de Judas ahí con la familia Muñoz. Con la familia Muñoz. Ok, mi raza, va a estar fácil. Nos vamos a someter a votación. A ver quién gana. Si nos vamos... A Río de Medina, nos vamos para Rufluido. Sale. Mira este güey, anda ya dentro el... Es que le hagas una vuelta. Ya está. Estamos en Altamira, Fresnillo, Zacateca, Raza. Y ahí anda el Fidel. Y aquí está la lexona. Esta me la voy a llevar yo. A ver, préstenme las llaves de esta porque le voy a dar un quemón. Vamos a quemar la lexa. Véstenle las llaves de la lexa porque le voy a dar un quemón. ¿Cómo andan? Bien, bien. ¿De veras si no me va a aprestar? A ver si es cierto. Quiero de aquí, no me le echan la salida. ¿Cómo andan? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quieres un poco de Pakalala? No, no, no. Se va a quedar atascado. De veras, ahí me van a decir. A mí le faltaba chover, pero ya está listo. Me van a decir, éste no la sabe mover. Llego un tutorial de YouTube. Ahí está la Alexa, raza. Ahí está la Alexa. ¡Eh! No vengo, mandale un saludo, mi hermano. Sí, mandale un saludo a su carnal. ¿Dónde está su carnal? En Forvor, Texas. Mándale saludos. Un saludo para Luis Ángel Herrera Sánchez, que se encuentre en Forvor, Texas. ¿Cómo viene por allá tu carnal? Como un año. ¿Ya tiene un año? Ah, pues tiene poquito, ¿no? Sí. ¿Ya lo extrañas o no? Pues sí, sí lo extraño. ¿Ya te regreses, carnal? Como quiera aquí le hacemos, ¿verdad? Sí. Ya está. Ánimo. Gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Ya la metiste a quemar eso también? ¿Quién? Míralo. Andan bravos. Eh, Fidel anda acá adentro. Ahí los morretos andan bien activos. Ahí anda adentro, Fidel. Acompañando al buen amigo Héctor que a Dabache. Ven en su transmisión, como siempre, siguiendo los mejores eventos de Altamira. Acompañando estos eventos. Venimos. Estos eventos con calza. El día de hoy. Llegando. Estamos con la calza, con el beneficio para el próximo. Próximo 24 de junio. Las fiestas patronales de aquí de Altamira. Todo esto es al beneficio de las fiestas patronales de Altamira. Ya van a echar a zumbar la Alexa, raza. Ya van a echar a rondar la Alexa. Ay, te llevan. Ok, vamos checando. Vamos monitoreándolo, raza. A ver cómo está. Todo el show. Ahora sí, los 109 que están ahí conectados. Mándan saludotes. Mándan saludotes. Transmíntan. Digo, compártanla por favor. Esa es de ley, mi raza ya se la saben. Esa es de ley. Ay, bueno, vas a a aterrar. Eh, pues no que la grima iba para allá y que no nos íbamos a volver, ¿verdad? Mira estos, mira estos, mira estos. Están de morrillo, mira. Eh. Mándan saludotes, raza. Míralos. Allá en medio. Acá nomás me estás polviando. Ahí viene la Alexa, raza. Ahí viene la Alexa. Se va a meter la Alexa. ¿Te quieres subir a la Alexa, cámara? Ya les decimos que nos suban a la cámara la Alexa para que ustedes vean cómo se vive la adrenalina por allá. Esa chilencilla se va a acabar. Se va a acabar, se va a acabar esa chilencilla. Hay una planta de luz allá atrás, mi compa. Mira, sin morales, sacando, calmadera, disfrutando esta tarde. Así que la invitación es para todos ustedes. Y compártanla, dijo lo que lo dice mi compa Alberto Rodríguez. Un saludo para todas las bases de esta mina. Y de parte de San José, Alberto de acá, de San Ignacio. Un saludo para los gorrullos. Tener con risa, cuchurruta. Algo preparado, algo para ellos. Ahí va. Mira la Alexa. Mira la Alexa. Mira la Alexa. Ay, me atropella. Agua que te lleva la Alexa. A ver, quítense, déjense, le doy yo. Andele Rosa Isela Padilla, arroba destacar. Por allá en Gutiérrez traíamos más o menos como unos 250 seguidores. Viendo la transmisión en vivo, no me quede mal aquí en Altamira. Aquí por lo regular llegamos todo el tiempo a 300, 350. Pura miel en penca, dijo el otro. Pura miel en penca. Es lo más puro pulmadrón. A ver, mi recita de Altamira, que se mire el apoyo. Dijo el otro, lo golpeé, ¿qué dijo? Mira los morrillos. Mira los morrillos. Así como le hace a Rosicela Padilla, mi raza. Ahí comentenle todos, arroba destacar, por favor. Alma Alaniz dice, hola Peque, hola Alma. Ahí llegaron, por ahí los capitanes. Ahí están los capitanes. Sí, ya ven los estudiantes, vato. Ya ven los estudiantes. Sí. Sí. Se han esforzado por destruirme Remuerdos cuando me salí de Chicago Quise forestar con mi familia Eso es muy, miremos, ricos a mejoras Pero toda la gente presento Es lo más la leche Vamos a ver cómo va Déjenme los ensuciantes, mire, este se va a quedar ahí tirado Dale, dale, dale Dale, dale, Alexia, la noche Ya fue todo, dijo el otro ¿Ya estuvo? ¿Ya? Ya estuvo, dijo el otro Dijo el otro nomás poquito Dijo el otro poquito porque es bendito Anul Malaniz dice Arroba destacar, andele Igual la encina Lupita Moreno dice arroba destacar Si se les puso azulito el comentario Oscar Martínez, saludos Lupita Moreno dice Que una Lupita Háganle caso a lo que dice Allá abajo en la letra C Háganle caso a lo que dice Allá abajo en la letra Que señor, como anda Que, yo vas a jugar a la carrera con el marihua ¿Dónde está el chichi marihua? Dijo, rechenme los güey Ahí traigo su cachucha Si, no, no Deja que te mande el mensaje Confírmame Que la echamos aquí a la güey ¿Dónde está? Échanme, eh, viene una carrera estelar Ahí en medio de la este ¿Dónde? Ahí en medio está el caminito ese ¿En el caminito? Ahí, ahí en el caminito para que vean todos Sí, está bien Ahí para que la anuncie Dile a este que la anuncie A ver, dejamos decir a este que la anuncie A ver, gente Eh, se va a poner bueno este radio, raza Vamos a meternos Vamos a meternos Vamos a meternos una revancha Contra el chonfiras del marihua No más, dijo el otro No más para sacarnos la chichita Vamos a sacarnos la chichita Muy por debajo de ver A las caminitas de nosotros Está bien Eh, ya le he visto a los muchachos A veces ya los traigo Pero le voy a traer la institucional Acabo de jugar Ya está, tocó A ver, a ver A ver, déjale poquita el ruido Vamos haciendo algo Dijo el otro Miéntame por ahí al marihua Ándele pues Por ahí está solicitando La presencia del buen amigo Lupe Lupe, el marihua Famosísimo marihua De aquí de Altamira Para acá Nos está solicitando El buen amigo Peque Anahache A el buen amigo marihua Dígale que nos vamos a aventar la carrerita Dice que nos va a aventar la carrerita Ya está por acá presente El Peque Anahache Vamos a aventar la carrera Vamos a atravesarla No, no te creas Menos, la mitad, la mitad Pero si nos vamos a aventar la carrera Una carrerita No más Hay para que El Peque Anahache No se quede con la espinita De la última vez que le entró a ganar Y no para Lupe Ahí sí, alcanzan a ver A Lupe A Lupe Bien bonosísima Copa Marihua Échenlo para acá Échenlo para acá Donde está el sonido Por acá el Peque Anahache Lo está solicitando para que se venga Por acá lo están retando A unas carreritas a pie Nomás tantito Dijo Aquí un cortito Algo cortito Algo familiar Algo bien a gusto Hay que le está poniendo la muestra a los capitanes A ver, pues vamos a hacer una pachita Para arrenar el carro de Fidel Para que ya no convierta al hombre Antes lo volviste a echar Fidel A ver, vamos a pasar por ahí Con los muchachos que traen la playera negra Para que cofere el palcón para Fidel Para arrenar el carro Dijo nuestro cofiano convierta ¡Eh, Marihua, ¿hontas? ¿Dónde nos llegó, prima? A ver, levanten la mano, Marihua Vamos a levantarnos unas carreritas de todo a mí, Marihua ¿Hontas? Repórtate, Marihua Vamos a hacer la de emoción, mi raza Vamos a hacer show ¡Ahí está la cruz! ¡Ay, chocas! Atravesando la lagunilla A ver, ¿y qué es el comité? ¿Esto es el comité hoy? ¿La puedo travestir? ¿O aquí puedes travestir? Sí A ver, ¿cuártiqueme? ¿Qué están haciendo? Estamos trabajando para recaudar fondos Para beneficio de la fiesta de nuestro patrono San Juan Bautista Entonces, pues, les pedimos a todos nuestros paisanos Que se encuentran lejos Que se acuerden de sus tradiciones Que se hacían aquí Y, pues, que nos apoyen Para hacerle una bonita fiesta a San Juanito A ver, oriénteme San Juan Bautista es... Se celebra el 24 de junio Y es nuestro patrono que tenemos en la iglesia ¿Aquí en Altamira? Ajá, entonces, este, estamos empezando de ceros Sin nada Y se formó un nuevo comité Y, pues, este comité trae ideas De que se una la gente De que haya una convivencia bonita Todo el novenario Y ese día Porque eso es todo el novenario Y se invita a comunidades A que vengan todo el novenario Una comunidad cada día Además, este, el día de la fiesta Pues, que haya mañanitas Danza Y, pues, que sea una fiesta bonita Y que... ¿No se podría decir Que ustedes son así como que el patronato? Ajá, nosotros andamos formando Para la fiesta Ok Para que toda la racita Que anda por ahí en el norte Para que todos cooperen Nos apoyen Y aquí se supone que va a salir pólvora Va a salir flores Va a salir... Todo Para eventos Para eventos Ok Pólvora, música, mañanitas, danzas Gracias a Dios, este, estamos teniendo respuesta Y ahorita un señor, Abel de la Cruz Este, nos va a apoyar con una danza Que está en Estados Unidos A personas, este, nos están apoyando Gracias a Dios Que yo le doy de comer a esta danza Que yo pongo cohetes Ahorita la familia Tostado Este, de la tienda de Concilia Tostado Ellos nos acaban de decir Que nos van a apoyar con cohetes A otro señor Toño Contreras Nos va a apoyar con una danza Y él también Entonces va a haber varias danzas Erika con su danza Y vamos al pasito Formando el programa para nuestra fiesta Bueno, y este es el único, el primer evento Este es el primer evento Y van a ser varios Ajá, esperemos organizar más Terneses, atascones No sé, pues lo que podamos Lo que se pueda hacer Para ir recaudando fondos Para este día de la fiesta Y para lograr hacer una fiesta bonita Para toda la comunidad Porque la fiesta es de la comunidad Vamos a venerar a nuestro patrono Pero para que nuestra comunidad Conviva familiarmente Y a nivel comunidad Y se vea que nuestra comunidad Va progresando Por eso les pedimos A nuestros amigos paisanos Que nos apoyen Y que de igual forma Se les dará cuentas claras De lo que apoyen Y se harán listas De lo que aporte cada quien Porque cuentas claras Amistades largas Muy bien Como debe de ser Nada más Ándale pues Qué bueno A usted también Lo que nos pueda apoyar Venía Aquí está presente Aquí vamos a estar con las transmisiones Hacemos unas carreras de feo Que tiene Muchas gracias Te quiero Y los vemos Dice Ahí sale mi primo amigo Se le hagan los chéveres También haciendo Haciendo parte Haciendo la participación Oscar Rocha dice Esa Alexa si se la rifa Fíjense que si trae power la Alexa Si trae power la Alexa Ya se quedó la Chellena A mi chata le gusta bailar Un saludo los de Adivento Y te de Rosa y Céla Padilla Un saludo Para el Camparrojo de la Padilla Que radican a los otros colorados Saludote Que pas, que pas, que nada Ahí está acá abajo Anuncian los premios Voy a evitar el centenario Están 24 Hola como está A ver Acá están vendiendo Hola aquí están vendiendo Rusas, elotes, churros A ver Si puedo meter la mano Hasta luego Acá están vendiendo elotes Ay Pero ni los tan picados Y tan enteros Están vendiendo rusas También Están vendiendo elotes Churritos con salsa casera Salsa de gualentina Agua natural De piña Fue el rollo Aquí en la también Arrasa Que se dejen acá Ahí dijo el otro A ver si al rato Nos vemos En la quema De los Judas ¿A quién nos van a quemar Los Judas? ¿Los van a quemar aquí los Judas? No, 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 no Eso sí me faltó preguntar ¿Qué? ¿A presentarnos en el ato? Miren, ahí trae la del Peque mi compa De la primera edición Se trae la primera edición Después de la Bache Ah, nomás traigo la de la niña Que prometí el otro día Pero si nos la vamos a Dejo el otro Si nos vamos a traer La segunda edición Es que nomás traigo La de la niña La que prometí la vez pasada Pero sí No, ya le dije que sí se la traía No, pero ahí se trae la primera edición La primera edición De la del Peque de la Bache ¿A quién? Tienes mi compa La de la primera edición De la cachucha del Peque de la Bache Miren Esa es la primera edición Que sacamos Esa es la primera edición Y lo Garza Dice Falta la Siri Ya me lo llega Ánimo Vipino Oscar Martínez Saludos al staff De Monarcas del Valle Saludos a Tunicompo Sí Véngase 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 para la foto A mi chata le gusta bailar Sabemos lo que de esto compara Sabemos lo que de esto compara Oye, comentenme Cómo se les ve la transmisión Si no se está pausando Porque se me hace muy poquito La gente que está conectada Véngase aquí Ahí va Una, dos Tres Ok Mañana la subimos esa ¿A si le gusta? Sí ¿O quiere otra? Sí No, sí, está bien Ok, mañana la subimos Gracias Gracias Dice, dice, dice Pilo Garza dice Saludos para Emiliano Dile que Que ya va llegando la Siri Yo le salgo de Emiliano Dice Saludos para el Fideló Saludos para el Fideló Dice Manuel Medrano Y anda bueno el Fideló Es caroche Le mando los likes Saludos para el Fideló Saludos para la Raza de Fran de Vallecito Saludote, saludotes Saludotes Miguel Martínez, Medina Buenas tardes Peque, buenas tardes Saludos para mi primo Omar Castillo Que vive en Altamira Desde Hereford Texas Saludos 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 mi raza Salvo Ella vi Dice, dice Quien más Estamos por acá Fíjense que desde aquí se controla todo Desde aquí se controla todo mi raza A ver, vengan, díganme Aquí no nos van a quemar los judas ¿Esos son los judas? ¿No son los judas? ¿Esos son judas o no son judas? Sí, vamos a quemar ¿A dónde los van a quemar? ¿Aquí? A las 7 A las 7 No se van a quemar Va a ser la quema de judas Pero, ¿esos judas? Esos judas Tienen polvo a él Los judas Los judas Y aquí los queman a las 7 Los van a quemar ahí en nadie Ok, está bueno Tenía esa duda Gracias Dice por ahí que sus juditas Los van a quemar a las 7 A las 7 A las 7 es la quema de judas A chingues Fidel, ya te lo acabaste No hay que Díganle algo a Fidel ¿Qué dices? Bien, bien, ahí andamos Ya está jumbiando otra vez, ¿no? Ya está jumbiando otra vez Eso es lo que me gusta ¿Que aviente humo de madre o qué? Perro, es que es el nitro Es lo que usted no sabe Hay que saberles dar, también Hay que no más meterse nomás porque sí Hay que saberles dar A ver, denle mi Fidelón No, ya no ¿Ya no? Ah, ya se lo acabó mi Fidelón Estamos en nuestra vida, raza ¿Dónde está? Ay, no Este está, tiene mucha vida Para nada, se le pega la herida a esta Agua Ay, chaval Se mero les pegaba a los capitanes Se mero les pegaba a la chillerona Se mero les pegaba a la chillerona Se mero les pegaba a la chillerona La venecinada a la burla No, 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 no. No, 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 no. ¿No quiere el marihua? ¿Dónde está el marihua? ¿Dónde está el marihua? No, 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 no. No lo veo esta noche. ¡Era chidata! ¡Eh, chidata! Ahí viene, ahí viene. A ver, busquenme el marihua, dijo el marihua. Por qué te lo vamos a aventar unas carretas de a pie, mi compa de marihua y yo. Oiga, vamos, los guardados. ¡Adiós, hola, hola, hola! ¡Adiós, hola, hola, hola! ¿Está en Tijuana? Ahí está, yo lo miento, dírenlo Dice que ya no te va a mandar para que lo remes No, ella no me manda Yo solo aquí con el trabajo Ya te lo acabaste, dírenlo Ya se me vale Hay que hacer otro Hay que comprar otro No, este lo voy a dejar de reserva ¿Otra vez? ¿Tú le vas a meter mano? No, no Mire, ¿qué le ves? ¿Quieres ver el motor? A ver, vamos a ver el motor a ver lo que anda cargando Fidel Ahí voy para allá Mira Está todo polveado A ver, vengase Saludos acá La entrevista quedan morridas que dicen que quieren A ver A ver, vengan Entonces, ¿a quién le quieres mandar saludos? Mira nomás hasta voló barda Hágase para acá hombre A ver, voltee Al cabo no traemos la cámara y la cámara no las ve ¿Está viendo afuera allá de la cámara? No, no la está grabando A ver ¿A quién le quiere mandar saludos? Saludos, mis mismas compañeras o algo Es mija ¿No? No, ya se chilearon Me están diciendo Ey, dile a este que venga un saludo Un saludo a tu tío la aliquín que radica en Fort Worth, Texas Mande saludos hombre ¿A la aliquín? Saludos No, no quiere mandar saludos No, no quiere mandar saludos Mándale a este A tu tío ¿Cómo se llama? A ver dice Brian Morales le manda saludos a Chuy Molina Pregunte por ahí por ¿Quién está? ¿Quién es Chuy Molina? ¿Quién está? ¿Quién está? José Vázquez saludos mi peque que ya sabe de la traerá 33 y la 30 desde Bull del Colorado La raza de la encantada Saludotes Quiero ganar saludos para el Fidel Saludotes para el compo Fidel Véngase para la foto Vénganse Vénganse A ver ¡Muédense! ¡Muédense! ¡No! ¡Una! ¡No! ¡Ahí va! ¿Sí o no? ¡No! ¡No! ¡Está bueno pues! Dijo el otro A ver Dice Pilo Garza saludos para el Fidel Brian Morales ¿Quién es Chuy Molina? ¿Por aquí lo vieron? Chuy Molina Saludos para Chuy Molina Un saludo para el Bola ¿Quién es el Bola? Un saludo para el Bola que está atrás de usted En de enero De parte del gallerito O sea el Bola está hablando por teléfono Está bien ocupado Está bien entrado mi Bola Pérenlo 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 Brian Morales Les manda un like Un saludo para el Bola De enero de parte del gallero De parte del gallero Déjenlo que se desocupe mi compa el Bola Que está muy ocupado Está bien entrado Un saludo para el primo Chote Gallo ¿Usted es el Chote? Un saludo para el primo Chote Gallo Le estamos dando saludos Le estamos dando saludos Javier García Un primo para el Chote Gallo Medrano Garza Noel Saludos para mi carnal Fidelon Saludos para todos en Altamira Saludos para toda la gente de la asalada Frendillo Zacatecas desde Mexical y Baja California Saludos a todos A ver vengan por la foto A ver venganse con la foto Yolato A ver un saludo Un saludo Ahí va Un saludo Un saludo Y por qué no la he quitado ella Verde A ver Un saludo Ahí está, le están mandando saludos Ya no quisieron, ahí le va Le mando saludos, Manuel Raudales Dice un saludo para el Gola, el de negro Dice un saludo para el Gola, Manuel Raudales Que está ahí, de parte del gallerito ¿Quién es el gallerito? El hijo de la gallera, se llama Meño Ahí le va, ahí le va un saludo Un saludo para mi gente que radica en Utah Para María Medina Agüero Un saludo para mi esposa que radica en Utah De parte de su esposo, el Bola Un saludo para el Bolita, de parte de su papá Un saludo para Dazmi Que es mi nuera, de parte de su papá Un saludo para mi hijo Huicho, Luis Armando Que radica en Ayajo Un saludo ahí para mi gente que vive en Tracy, California De parte del Bola Para Rosita, para Severiano Raudales Para Meño Raudales, para Melisa Para Juanita Y Melisa De parte de su tío del Bola ¿Por qué le dicen el Bola? A mí Cuando estaba chico, estaba bien perrón, bien gordito Un saludo ahí para mi gente de Fort Bola De parte de su camarada del Bola Ahí para mi tocayo, el Aliquín Un saludo para mi tocayo, para mi camarada Se llama Herminio Veloz De parte del Bola Que aquí estamos bien contentos en Altamira Y que se cuiden mucho, donde quiera que anden ¡Gracias! Ánimo A ver Salud para el Aliquín Que está bien que está llamada ¡Hasta sudo! Un saludo De cargada en la Aliquín ¿Qué andan en Texas? Se andan en Texas, en la Aliquín En Texas, en la Aliquín Deja a ver si se conecta Aún no se conecta a la Aliquín Ahorita se les mandan saludos Ahorita se les mandan saludos Ahorita se les mandan saludos Ahorita para mi compadre, el Cachas Que andan también allá por allá Texas ¿De parte de quién? Parte del Chonte ¿Por qué le dicen el Chonte? Es un apodo de... Es de Morrito Es de Morrito Ya ve que aquí en los ranchos Oiga, aquí en los ranchos Los conozemos Bueno, más en Antamira Puros apodos Sí, para el Conjunto San Juan Yo les digo mi nombre No lo saben Es como la abuelita No se llama la abuelita Él tiene otro nombre Mira, ¿cómo se llama? ¡Ay, querido, favor! Es mi amigo No sé ni cómo se llama No sabe cómo se llama Nomás es que la abuelita La abuelita Al Conjunto San Juan Es del Conjunto San Juan Es del Conjunto San Juan Es del Conjunto San Juan A ver, venga, mande saludos Arrime ese pañal No es chilien, chico Nada de eso, nada de eso Aquí apoyando Ánimo, gente Y mi gente de Antamira Hay que andar con todos No andar con todas las fiestas De parte del gol, mis chingones Ánimo Acá está su amigo Para la gente que nos siga Por ahí en las redes sociales Para la gente de Estados Unidos Andamos luchando por San Juanito En Texas Los Ángeles, California Por ahí apoyando a Conjunto San Juan Y nosotros apoyando aquí A las fiestas patronales De la comunidad Poniendo un granito de avena Pero ahí estamos Un poquito Para que nos vaya bien En los datos patronales Que nos vaya bien Apoyando todos Y saludos al compa Peque H Que nos hace el honor Acompañarnos Esta bonita tarde Y anda buscando a marihuas.com Al marihuana Monta al marihuana Echa el librito al marihuana A ver que onda A ver si nos aventamos las perras No, por ahí sale A ver si nos aventamos las perras No, por ahí sale No, pues lo traemos Ahora, dijo el otro Míralo Míralo Ya se las acabaron también Végasela No, si traes o no traes Oiga ¿Quién es Indy? ¿Quién es Indy? ¿Quién es Indy? ¿Quién es Indy? Venga, ¿es el Gutiérrez? No, Víctor Es aquí en Eeeeh 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 Es aquí en Eeeeh Es en Altamira Eeeeh Eeden Caldera Que radican en USA Y se van a ver A ver La Alexa Dentro de la Laguna Saqué la foto Por acá Hay por favor no pasa nada, corre, platiquen todos con él, él es muy buena gente pero no se le nota, dijo que entró, una capa del peque y se le quitó a ver, y esta quien me la amadrió esta quien me la choco no, yo la chocé en el otro lado yo la chocé, me la arreglé más homenillos, le puse el cofre esa nomás la merece y de este lado, le puse nuevo esto, pero que es esto ya más homenillos venía, me la traje como te la trajiste de norte? ya hace 4 años este quien viene contigo? este es bonito esta 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 viene del norte del norte vamos cabrón y a que pasito la trajiste? toda madrada? no, venimos en el lado, es que nos madrimos aquí ya está eschale, eschale, dijo los trucos que se acaben para todos los mierros le dio le dio un besito taza, le dio un besito esta, le dio un besito a aquella que vaya de aquel lado este raponcito ahí miralo ahora, ahora, ahora nos colean nos colean puro tragar tierra, dijo el otro se dieron un besito, dijo el otro se dieron un besito, un pequeño si no conocieron al famosísimo Chivota ahhh me dicen que ya salió por ahí el marihua raza saludos saludos a la familia valtierra almeida de merito eres dirán un saludo para isai pati como anda pegue no lo mire ay, bien bien no se dejó un ratillo en Gutiérrez adrián garza saludos para la chidota quien es la chidota esa esa que anda por ahí venga, ahí no importa la transmisión ya estamos ya caído miralo miralo ya nos aterraron miralo cierrenle a los dedos de la troca para que no se ponga ahí el otro muchachar estuviste dentro del otro bobo tra Guerra las letras frances para la chidota suena miralo y 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 se fregó de enfrente vean las llantas como están ya vieron las llantas se tronaron las orquillas o las rótulas de la de la lexa y acá se cayó mi compa también solo fue la moto están empezando los accidentes oigan se fregó la lexa raza se quedó la cuatrimota ahí tirada mi compa también acá se cayó no 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 noporas puras tragedia muro guapa que vean todo el cuadro hay haganle caso a lo que dice allá abajo raza ¿?? y la ciri no ha caido no ha llegado la ciri Ahora le pasó a la Alexa, ya no le mueva, ya no le mueva a mi burro, ya no le mueva. Yo lo que digo, lo único que digo es que, ay, ay, chocas con la de los capitales. Ay, fue a mi compa, nadie me va a suceder como fue a su burro, se canta, se canta, se canta, a mi compa, 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 se le fractura una de sus manitas. No sabemos, ese fue plan con maña, me quieres poliar, me quieres poliar, ese es plan con maña. Venganse, venganse, vamos caminándole un poquito, a ver que se mira por acá, a ver a quién quieren mandarle saludos, oigan. Pero necesito que manden saludos, y luego me hacen caminar de onquis, y luego es que la bronca está bien, es que les digo, el aire va para allá, raza. Y luego nos vamos para allá, y tragamos tierra, lo puritito ingrato, lo puritito desgraciado. Ese es el detalle, que nos van a hacer tragar tierra. Ese es el detalle, vamos a buscar, vamos a buscar a los marihuas, qué onda, y andan bien poliados, ¿no? Luego. Vamos a buscar al marihuas, el marihuas no se ve, raza, anda muy caidón el marihuas. Anda muy caidón, dijo el otro, se anda escondiendo, ya dijeron que ya le habían marcado por teléfono y todo el rollo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dijo el otro, no se mira, no se mira. Ay. Está escondido. Dijo el otro, denme razón del marihuas, por ahí dónde está. No, pues sepa. El marihuas. A un gordito para jugarme unas carreras de... Andale. Mira, ya mero se ve hasta la casa, eh, ya mira. Salud. Para no salir la transmisión. Díganle, ¿a qué le digo? ¿A qué? Pues no sé, ¿qué me estaba diciendo? ¿Qué estaba transmitiendo el viso? Ah, que la transmisión no, que te voltees cámara. Tenemos otro que le juegue carreras. ¿A quién? Aquí atrasando. ¿Dónde? Ah, no es en Perú, ¿qué? Usted contra otro, un amigo que anda con nosotros. ¿De aquí van a pasar entre el medio de orilla a orilla? No, yo no me voy a ensuciar mis botas porque son las nuevas. Se pone hule como en el baile de Inflatero. Así que gano, pues sí. Mándale, mándale un saludo a mi pa. ¿Dónde está su pa? A ver. Fermín Montreal. Fermín Montreal. De ahí de Puebla en Madrid. ¿Sí le pidió permiso a su papá de venir? No, por eso dijo que no me grabé. Dice, y la Siri no ha llegado. En paz descanse la Alexa. Saludos Peque, saludotes. Jorge García, saludos para todos. En especial para el buen Peque desde Los Ángeles. Saludos a tu mi compa Jorge. Ah, saludos mi Peque. Saludos a tu Victoria. Dice Víctor Vega. Dice, pues eso va Peque, a fuerza se tiene que aterrar. No, ya ve. Dice, para mi rancho cineguitas. Aterrarse. Yo no, porque se supone que son atazones. ¿Se quiere filtro? A ver. A ver. A ver. A ver. Dale, ahí ya la subimos, va. A ver. Cielo. Para los enamorados, dale. ¿Quiénes son los enamorados? Allá no, los enamorados. El delet. El delet. Luego no quieren salir. ¿Cómo hay que? ¿Cómo anda? A ver, venganse para acá. ¿Quiénes son los enamorados? Saludos para los enamorados. ¿Quiénes son los enamorados? Saludos para los enamorados. A ver. ¿A quién le quiero mandar saludos? Mi hermano. ¿Cómo está su primo hermano? De Nayuga. Un saludo para mi primo hermano que está en Nayuga, Armando Molina. De seguro me está viendo el güey. No es cierto. ¿Cómo se llama tu primo hermano? Armando Molina. Armando Molina. Está en Nayuga. A ver, si me dicen que sí han mandado a ver. No, pero si me dicen que no. Ahorita se conecta. Ahorita se va a conectar mi compa. Ahorita se va a conectar mi compa. Un saludo para mi primo hermano. Lupita Sánchez, Peque, un saludito para Angélica, Baltierra y familia que radican en Estados Unidos. Saludotes. ¿Quieren mandar saludos? No, que vienen sin permiso, dicen que no quieren. ¿Manda un saludo hija? Un saludo para mi pa que no me dejó venir, pero aquí ando. Eh, les mandaron saludos a ustedes. A ver, a ver a ver a quién. López Kevin dice, saludos para esas morritas desde Maravilla. ¡Ahhh! Que mande, que nos mande saludos a Luis 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 Luis. ¡Mándalo compadre! ¿Se ha traído dólares el vato o no? Ah, pues pregúntale que si traigo el vato. ¡Jajaja! ¿Se ha traído el vato o no? A ver. Baila Rodrigo. Dale pues, déjale damos una motocicita. Andamos ocupando una servilleta. A ver, es que checamos. ¡Eeeeh! 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 A ver algo pasó, se me atrabó la transmisión. ¿Qué onda? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Roberico! 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 ¡Ehehe! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Oye, here está, se ve bien los roguitos... Los roguitos demasiado. ¡No ha pasado nada! ¡Ministros pueblo! ¡Hebe de acuerdo, Se seguimos con esos atascores! ¡Ahí está la molequitica! 'Lice de ver otraio... ¡La molequitita! ¿Dónde está? ¿Se desconectó? ¿Dónde está?